Hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Marcos Castelli. Bienvenidos a un vídeo más de 3D for Everyone. En este caso, para sumarme a las denuncias de GOP3D Studio y de CAMES, y mucha otra gente más, gracias a Dios, que estamos denunciando a este portal, megatutos.com, que está plagiando, está tomando vídeos, cursos completos de youtubers, canales como el mío, como el de Govinda Balbuena, como el de CAMES y muchos otros más, importantes creadores de contenido dentro de lo que es YouTube, y está utilizando una plataforma, un portal creado por ellos, con el dominio megatutos.com, para hacer creer a incautos o a personas que, digamos, no tengan conocimiento suficiente como para darse cuenta de que les están sacando el dinero, les están, o sea, quitando un dinero de sus bolsillos para acceder a cursos que no son de ellos, no están autorizados ellos ni a publicarlos, ni a republicarlos, ni a venderlos, ni siquiera ofrecerlos, y que cuando esta gente paga por estos cursos, abona por estos cursos, al breve tiempo de estar observando estos cursos, termina dándose cuenta de que ha sufrido una estafa, porque muchos de estos cursos dicen en el propio curso, o los propios creadores, en algún momento que el curso es gratuito, o que está disponible en su web, o que está disponible en YouTube, o que está disponible en X lugar, en Facebook, o en donde sea, y esta gente se termina dando cuenta de que acaba de pagar por algo que no tendría que haber pagado absolutamente ningún dinero. No obstante esto, me atrevo también a decir que esto es una estafa, porque la gente que va denunciando esto, y se va comunicando con estos dos individuos, que hasta ahora tengo identificado a dos personas detrás de esto, pero no sé si son más, son dos venezolanos, estas dos personas que, como dije, hasta ahora tengo identificadas, cuando reciben la queja de algún YouTuber que se entera que están haciendo esto, ellos empiezan a eliminar esos videos de su portal. ¿Y qué quiero decirles con esto? ¿Por qué digo que esto es una estafa? Porque si no fuera una estafa, no los eliminarían, eso es lo primero. Y lo segundo es que, supónganse que ustedes han sido una de estas personas que incautamente ha caído y ha pagado una membresía anual, porque, por ejemplo, querían estudiar SketchUp. Si se fijan, acá en esta primera página hay cantidad de videos de SketchUp o cursos de SketchUp, la mayoría son míos. Este curso es mío, este curso es mío, este 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 también, este también. O sea, casi todo lo que está acá en esta página de SketchUp es mío. Si estos muchachos se disponen a quitar estos cursos y ustedes pagaron una membresía anual para aprender SketchUp, al poco tiempo se van a dar cuenta que los cursos míos desaparecen de la web porque ellos los eliminan de la web. Y ustedes resulta que pagaron por algo que ya no existe, o sea, ya no es parte de su portal. Así que, esta historia que ellos sostienen de que ellos no, lo que hacen es que no brindan, digamos que ellos no se creen que sean dueños del contenido, sino que lo que hacen es cobrarles a ustedes para que ustedes se conviertan en Premium y obtengan acceso a estos cursos. Ni siquiera eso es cierto. O sea, ni siquiera eso es cierto porque ellos no pueden garantizarles que cursos que no son de ellos van a seguir estando en su portal. Así que, no es sostenible por ningún lado. Cuando Govinda denunció esto, se comunicó conmigo, no telefónicamente, me envió un mail para avisarme porque reconoció mi logo en los videos. Y yo le contesté a Govinda que, bueno, que la piratería uno no la puede evitar, que la piratería está en todos lados y que, bueno, que compañías grandes, monstruosas como Microsoft y demás no pueden evitar la piratería y que seguramente detrás de esto había dos pibes que estaban juntando plata para salir el fin de semana o que estaban juntando plata para cambiar el celular. Y la verdad es que es una verdad a medias, porque es cierto que contra la piratería nadie pudo hacer nada todavía y que obviamente nos van a plagiar y nos van a seguir plagiando durante mucho tiempo hasta que esto no cambie o las leyes no cambien. La otra cosa que es cierta es que detrás de esto realmente había dos muchachos que estaban intentando hacer unos dólares. Y la tercera cosa que es cierta y que tengo que reconocerle a Govinda es que nosotros no podemos permitir esto. Pero no podemos permitirlo desde el punto de vista no nuestro. O sea, a mí de última no me molestaría tanto el hecho de que esta gente ponga un video mío en su portal. A mí lo que me molesta es una, la forma en la cual lo hacen, que no han pedido permiso, no se han comunicado con nosotros, no han sido claros en sus intenciones. Eso es un tema. El otro tema es que en ningún momento nos han ofrecido a nosotros ninguna regalía por parte de lo que ellos están haciendo. Y el tercer tema y el más importante, y en esto le tengo que dar la razón a Govinda y me tengo que sumar a esta campaña de denunciar a esta gente y a cualquier otra gente que haga algo parecido a esto, es el hecho de que esta gente está estafando a un montón de personas que no tienen absolutamente nada que ver y que con toda la buena voluntad entran a este sitio e invierten quizás sus únicas monedas que tienen para intentar de aprender algo. No sé si ustedes saben, pero la mayoría de toda la gente que hace videos en YouTube, la mayoría de los youtubers, específicamente no lo hace por el dinero porque lo que YouTube paga es irrisorio, no es mucho el dinero que paga YouTube. La mayoría de nosotros lo hacemos con la clara intención de poder transmitir conocimientos. O sea, yo esto no me canso de decirlo en los videos, Govinda igual, Kames igual. Creo que todos coincidimos en esto de que lo que intentamos hacer es ayudar a ese montón de gente que es partícipe del mundo, donde cada vez todo es más caótico, donde cada vez la gente tiene quizás menos posibilidades o menos chances de poder acceder al conocimiento pagando. Donde el conocimiento de calidad hay que pagarlo y donde el conocimiento de calidad tiene un valor que no muchos pueden acceder. Entonces, creo que yo, y bueno, y creo que me puedo dar el lujo de hablar también por Govinda, por lo que lo conozco y lo he escuchado miles de veces en sus videos, nuestra intención o nuestra clara intención es la de sumar a toda esa gente que no tiene las chances de poder tener el dinero para cursar o que está en alguna situación o en algún lugar donde ni siquiera le es factible aunque tuviera el dinero porque está alejado de las grandes ciudades o de los lugares donde realmente uno podría acceder a material de calidad. Entonces, digo, nosotros en realidad somos como una suerte de beneficencia. O sea, nosotros estamos tratando de ayudar a un montón de gente, ¿sí? Que por ahí tienen la necesidad de aprender, tienen la sed del conocimiento, pero no puede hacerse de este conocimiento por lo menos no pagando o no en este momento, no puede pagar en este momento. Y da mucha bronca que se abuse de esa gente. O sea, da mucha bronca que se abuse de esa gente porque si es una persona que tiene claro la Internet, si es una persona que tiene claro el comercio electrónico, si es una persona que tiene clara la computadora o está medianamente, digamos, instruida en el mundo de la Internet y la computación, difícilmente vaya a caer en un sitio como este. Difícilmente vaya a caer en un sitio como este por millones de cuestiones. Porque se ven inclusive los logos que no son de ellos, que son todos logos diferentes, de diferentes personas y demás. Y porque no hay nada que hiciese pensar de que este sitio es un sitio serio. No es para nada un sitio serio, por más que lo quieran pintar o hacer ver como un sitio serio, no es para nada un sitio serio. Ni hablar del tema de que, no sé, hace dos días atrás había 20 cursos de Govinda y hoy ya no están más. O que un día atrás o dos días atrás había 20 cursos de Cames y hoy ya no están más. Y así podríamos seguir. O sea, esto no es serio. Y como dije, detrás de todo esto hay dos jóvenes intentando lucrar con el sacrificio de otras personas, quedándose a su vez con dinero que no les pertenece. Esto sería como algo que yo viví acá, en mi país, en Argentina, que encontré una gente descargando videos míos y poniéndolos en DVD y vendiéndolos DVD. Cuando yo increpé a esta gente, la excusa de esta gente era que ellas no vendían mis cursos, sino que lo que vendían era el servicio de poner en DVD mi material y hacerles llegar a estas personas esos DVDs. ¿Sí? O sea, pero es una mentira, es una verdad a medias, digamos, o una mentira o lo que acá se conoce como una estafa. Eso para mí es clarísimamente una estafa. Vos estás usando mi material con la excusa de que vos no vendés mi material, sino que lo que estás vendiendo es el DVD. Bueno, esto es una estafa. Eso se cae de maduro. Nadie puede usar nuestros videos para lucrar. De ninguna manera. Nadie puede usar. De la única forma que alguien pueda agarrar un video nuestro y obtener un rédito con nuestro video, es si nosotros le damos una autorización por escrita a esa persona de que la autorizamos para que pueda lucrar con ese video. De otra forma, no puede nadie excepto nosotros lucrar con nuestro material. Esto es así de claro. Bueno, este sitio no se corresponde con esto, porque que yo sepa, esta gente no tiene autorización escrita, por lo menos no mía, no de Govinda, no de Cames, y me imagino que de otra mucha más gente para hacer lo que está haciendo. Así que el motivo de este video era básicamente poner en sobreaviso a otros youtubers que también pueden estar siendo plagiados, pero mayormente, ni siquiera los youtubers, mayormente a tratar de llegar a toda esta gente que quizás con la mejor de sus intenciones y con sus ahorritos terminan cayendo en un portal como este y poniendo plata en un portal como este para luego darse cuenta de que el material que les dan es gratuito y está publicado totalmente free, ya sean nuestros portales o nuestros respectivos canales de YouTube. Yo de esta gente averigüé bastantes cosas e hice un blog, generé un post en mi blog, principalmente, bueno, mostrando y explicando que el que inició todo esto fue Govinda Balbuena de GOP3D Studio, acá está el video de él, e investigando un poco a estos muchachos que tienen la caladurez de enviarnos un mail cuando yo les solicito que por favor den de baja a mis videos diciendo que disculpe las molestias ocasionadas, necesito que yo le envíe los enlaces. O sea, lo que Jeffrey Villalobos y Richard Meléndez pretenden es con su mayor cara de incautos, como diciendo, discúlpeme, no nos dimos cuenta lo que hicimos, que yo me tome el trabajo de entrar al portal de ellos, pasear por todas las páginas de cursos que tienen, identifique yo mis videotutoriales y les pasen los enlaces para que ellos así los den de baja. Una caradurez total. Eso es ser muy caradura, porque esta gente sabe que está operando fuera de la ley, sabe que lo que está haciendo no es correcto, y ellos mejor que nadie saben a quién le plagiaron los videos. Y si yo le digo que yo soy el dueño de 3D for everyone y que tengo un loguito de un cuadradito pintado de amarillo, simplemente entrando ellos a su propia página, ellos pueden identificar y sacar mis videos. Pero son tan pero tan caraduras que nos piden a nosotros que seamos nosotros los que les digamos cuáles son nuestros videos o cuáles son nuestros cursos y que les pasemos los enlaces para que ellos los puedan sacar. Esto ya lo hizo Govinda y ya lo hizo Cámez, y Cámez y Govinda lo mostraron en video en sus respectivos canales. Es una caradurez total de esta gente, que como les digo, aparte de venir lucrando con material nuestro, encima nos piden a nosotros que seamos nosotros los que les busquemos los enlaces que ellos deberían eliminar. Son de terror. Ahora, estos dos muchachos, como ya les dije que acá tienen los nombres, también los hice públicos acá en mi blog, y les voy a mostrar todo lo que yo pude investigar de esta gente. Jeffrey Villalobos y Richard Meléndez, uno que se autodenomina como jefe del departamento de atención al cliente, y el otro como del departamento de ventas, los dos viven en Venezuela. Inclusive encontré que Richard Meléndez tiene una suerte de otra página, tiene otra página que figura como megawabs.com. Si ustedes ponen megawabs.com, te lleva a una página de una empresa llamada Suota LTD, que a su vez tiene de formulario de contacto, un atención arroba megacursos.com. Así que se ve que esta gente anda todas cosas turbia, o sea, acá no cierra a nadie. Una empresa que se llama Suota LTD, que tiene un mail de contacto de atención arroba megacursos.com, y el dominio es megawabs.com, a una empresa que se llama Suota LTD, o sea, la verdad que tienen poca idea. Acá están los dos Facebook de estos dos individuos, como les dije, son gente joven, ambos de Venezuela. Venezuela, entiendo que la gente de Venezuela está pasando por un momento terrible, entiendo que la gente de Venezuela, un dólar en Venezuela es mucho dinero, y un dólar en Venezuela les puede servir de mucho, pero muchachos, esta no es la forma. O sea, esta no es la forma. Les digo, ustedes pueden tener un portal tranquilamente, que se llame megatutos.com, y pueden hacer las cosas bien, pueden ponerse en contacto con toda la gente que hacemos videotutoriales, y pedirnos autorización. Pueden, quizás, republicar con nuestra autorización esos videos en sus portales, para que sean visualizados, pero ustedes no pueden cobrar, no pueden cobrar, no pueden pedir ningún tipo de rédito por eso. O sea, si hubieran hecho las cosas bien, no hubieran tenido ningún, pero ningún tipo de inconveniente, y ahora lo que va a terminar haciendo, de acá un tiempo, es teniendo que eliminar absolutamente videos por video, de cada una de las personas que los denuncie. Cosa que me parece una molestia para todos, para ellos y para nosotros también. Aquellos que lo quieran denunciar, yo les voy a dejar acá, básicamente, unos enlaces que les van a servir. Esta empresa, Liquid Web LLC, es la que tiene el hosting donde está alojado este megatutos.com. Esta es la dirección del servidor, que se encarga del hosting de megatutos.com, y es a donde ustedes pueden llenar un formulario y denunciar a megatutos.com para que ese hosting sea removido o que les obliguen a remover el contenido. Por otro lado, tienen Abus Amazon.com, que tiene que ver con que ellos registraron su dominio a través de Amazon, y nosotros podemos avisarle a Amazon que esta gente anda haciendo cosas raras, o que anda usando sus dominios para hacer cosas que son, por poco decir, raras. Esta es la IP del servidor de megatutos.com, y si quieren ver más información que tenga que ver con el servidor, y quién está a cargo y demás, yo les dejo acá un enlace, que simplemente abriéndolo, ustedes van a tener acceso a toda la información de megatutos.com, van a ver cuándo se registró, cuándo se cae el dominio, los DNS, toda la información de megatutos.com, fíjense, megatutos.com, la IP del servidor, los DNS, el nombre de los servidores y demás, el servidor donde está alojado, el S-Liquid, web, toda la información del registrante, cuándo se cae el dominio, quién lo registró el dominio, acá ven que lo registraron a través de Amazon, acá tienen también para poder denunciarlo, y demás, tienen un montón de información que puede ser relevante a todos aquellos youtubers que están pasando por lo mismo que he pasado yo. Y por otro lado, encontré, muy importante, encontré una mujer, Luisa Ortega Díaz, que es de Venezuela, que se encarga de, es una fiscal general de la República, que se encarga de tomar denuncias de estafas, no específicamente para la que estamos sufriendo nosotros en este momento, pero bueno, es un departamento que se encarga de tomar denuncias de estafas que son producidas en Venezuela. Así que, acá tienen un teléfono, ¿sí? Dentro de lo que es la ciudad de Venezuela para poder ponerse en contacto y denunciar a estos dos individuos, que acá los tenemos con nombre y apellido, que se están haciendo de dinero, que a mi forma de ver no les corresponde, y que seguramente debe haber un montón de incautos que ya cayeron y que no deben estar nada contentos con lo que les ha pasado. ¿Sí? Yo ya me puse en contacto también con esta señora y hice todo lo que pude hacer para denunciar a esta gente. Me sumo, entonces, a la campaña de hacer un video tutorial y subirlo a mi web, así como recomendó Govinda de GOP3D Studio, así como lo hizo CAMES y otros más, para tratar de que gente como esta no pueda seguir haciendo lo que están haciendo. ¿Sí? Lo que les voy a pedir, creo que es lo mismo que pedimos todos. Si conocen algún youtuber que tenga videos ahí, por favor, se lo comunican. Y si pueden hacer masivo este video o el de Govinda o el de CAMES o el que sea, esto acá no importa el video de quien sea, sino que llegue a todo el mundo para que ninguna persona más les ponga un dólar a esta gente. ¿Sí? De todas formas, vos tendré que estar atentos porque viendo la forma de operar de esta gente, yo vi otro dominio que se llama megatutos.net o megacursos.net y demás. No sé si no son de ellos y no sé si ellos de hoy para mañana te abren un nuevo dominio y vuelven a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Lamentablemente, esta gente opera de esa forma. Pero yo creo que denunciándolo a todos estos lugares y sumando denuncias a todos estos lugares que yo pude encontrar, creo que la cosa se les va a poner compleja y complicada porque esto no... ya se está pasando de claro oscuro. O sea, ellos en realidad en vez de pedirme a mí que yo les mande un listado de los links, ellos en realidad tendrían que dar de baja el sitio. Ya tendrían que haber bajado el sitio porque ellos saben que todo ese material que tienen, todo este material que tienen, todo este material sea mío o sea de quien sea, está todo bajo el mismo criterio. Todo este material ha sido captado desde portales web, desde Facebook o desde YouTube y puesto acá como si fuera de ellos y ellos están lucrando con material con el cual no tienen autorización. Así que si no fueran unos caladuras como los que son, en vez de mandarme a mí un video diciendo, un video no, un mail diciéndome que les envíe los links para que ellos den de baja mis videos, ellos lo que tendrían que hacer es dar de baja su sitio o dar de baja absolutamente todos los videos de los cuales ellos no tengan derechos de autor. Eso es lo que deberían hacer, cosa que no hacen. A Govinda le pidieron, como les dije otra vez, que les pasen los links, a Kames le pidieron que les pasen los links y a mí me están pidiendo que les pasen los links, cosa que yo no voy a hacer, yo no les voy a pasar ningún link. Ellos saben perfectamente que ninguno de estos videos tiene que estar en la web y que los tienen que dar de baja. ¿Sí? Yo no tengo por qué ponerme a estar una hora, dos horas recorriendo megatutos.com para ver cuál es el link y qué videos míos o qué cursos míos tienen dentro de su portal. Sería el colmo de los colmos que yo tenga que ponerme a hacer una cosa como esa. Ahora sí, los dejo. Les pido disculpas, este no fue un video tutorial ni mucho menos, pero como dijo Govinda, creo que no se equivocó, que es algo que nosotros tenemos que hacer llegar a todo mundo. ¿Sí? A todo mundo. A los youtubers y más que nada no a los youtubers sino a la gente que tiene ganas de aprender, tiene poco conocimiento sobre el tema y puede llegar a caer y enviarles un dólar a alguno de estos individuos. Los dejo y los veo en un próximo video. Chau, chau.